Hola a todos y todas, bienvenidos al segundo episodio de Un Mundo Saludable, el programa que revolucionará tu salud. Yo soy Katia Galvis, nutricionista especializada en alimentación basada en plantas y medicina de estilo de vida y seré la anfitriona de este programa junto a la doctora Soto Aguilar. Doctora Soto Aguilar, ¿cómo estás? Hola Katia, muy bien, gracias. Yo soy Francisca Soto Aguilar y tengo el gusto de ser co-anfitriona junto a Katia. Aprovecho de presentarme, soy médica nutrióloga especializada en alimentación basada en plantas y en medicina del estilo de vida. Katia, ¿qué tenemos hoy día en este episodio? Perfecto, Fran, muchas gracias por estar conmigo en este evento. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Hablaremos del cáncer y nutrición, un tema muy interesante para todos y para esto comenzaremos con nuestra primera invitada, la doctora Sandoval que nos acompaña desde México. La doctora Sandoval, originaria de México, como ya lo dije, es médica certificada en estilo de vida, medicina de estilo de vida. Además cuenta con dos maestrías y 14 años de experiencia clínica. Cuenta con cientos de casos de reversión de enfermedades a través de la alimentación basada en plantas y el resto de los pilares del estilo de vida. Hola doctora Sandoval, ¿cómo estás? Hola Katia, hola equipo de PCRM, muchísimas gracias por la invitación. Saludando desde Monterrey, México. Perfecto, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues a mí me encantaría preguntarte, ¿cuáles son los alimentos que reducen el riesgo del cáncer? Gracias Katia por esta pregunta tan interesante porque desde la pregunta ya estamos conociendo que lo que entra por nuestra boca puede ser benéfico. Los alimentos que reducen el riesgo de cáncer siempre han sido y serán las plantas consumidas en su manera entera, no procesada. Por supuesto las frutas, los vegetales, nueces y semillas, granos y leguminosas. En estos podemos encontrar increíbles micronutrientes como las vitaminas. Está la vitamina B6 que la encontramos en los plátanos, las hojas verdes, la zanahoria, la manzana y esas hojas verdes que están por todos lados que tienen todos los nutrientes. Aquí también podemos encontrar la vitamina B9 que también se le llama ácido fólico, pero este también está presente en los frijolitos tan ricos que están en toda Latinoamérica. Naranja, las coles de Bruselas, el betabel o que también en otros países se le llama la remolacha. La vitamina C que me fascina porque en las plantas está tan presente que casi casi la podemos hasta oler de lo presente que está en todos lados. La naranja, la mandarina, la toronja, la guayaba, los pimientos de colores, principalmente el verde, el brócoli, la papaya, las fresas, las coles de Bruselas. La vitamina E que muchas veces la queremos comprar como suplemento, pero en las frutas, en las nueces, semillas la podemos encontrar maravillosamente. Está en las pepitas de girasol, las nueces, el ajonjolí, por supuesto esas hojas verde oscuro que están pero que sí por todos lados. Además de las vitaminas, querida Katia, también tenemos minerales. El selenio, fabuloso de encontrar en las nueces de Brasil con una o dos diarias. Tenemos todos los requerimientos para los seres humanos. El calcio lo podemos encontrar en el ajonjolí, que también se le puede llamar las semillas de sésamo, en estas fabulosas hojas verdes que las repetiría hasta el cansancio. El brócoli, las almendras, la naranja y qué tal el magnesio que también lo queremos buscar por ahí en suplementación. Pero otra vez, hojitas verdes todos los días. Tenemos aquí también el magnesio, nueces y semillas en general. El zinc, pepitas de girasol, pepitas de calabaza, el yodo en las algas marinas tan deliciosas, en el rábano cuando viene de cultivos enriquecidos con yodo. Y también tenemos otro grupo de nutrientes que todavía estamos en esta era del estudio de este tipo de nutrientes que se llaman fitoquímicos. Fito, el prefijo fito significa planta. Entonces son químicos de las plantas. Nadie más los va a tener más que las plantas. Aquí podemos encontrar los famosísimos betacaratenos, grandes antioxidantes y que están principalmente en aquellas plantas de color amarillo o naranja. ¿Qué tal la papaya, el camote, el delicioso mango, las zanahorias? También está el licopeno, otro gran antioxidante, principalmente en el tomate, la sandía, la deliciosa guayaba. Y más importantemente, que también son muy famosos, están los flavonoides. Son grandes antineoplásicos. En general, en el brócoli, el repollo, el tomate, la linaza, aquí podemos encontrar dentro de los flavonoides un tipo específico que se llaman isoflavonas y que la reina de las isoflavonas es la famosa soya. Que bueno, yo sé que también se habló un poco mal de la soya, pero justo en este espacio hay que desmentir ese mito, que la soya es fabulosa como regulador hormonal. Pero también en otras leguminosas, como los garbanzos o como las habas, que son otro tipo de frijolitos, también podemos encontrar este tipo de fitoquímicos tan maravillosos que actúan como antineoplásicos. Y antes de que me corten mi tiempo, también quisiera mencionar que la linaza ha sido ampliamente estudiada en un tipo de cáncer, específicamente el cáncer de mama, que sabemos que es el cáncer en mujeres más presente el día de hoy. Y la linaza con sus lignanos hace cosas maravillosas para el cáncer de mama. Increíble esta información, doctora Sandoval, es importantísima, ¿verdad? Y en realidad lo tenemos ahí en nuestros alimentos saludables. Me encantan todos los colores que mencionaste, así es de que añadir todos los colores que podamos en nuestra alimentación. Muchísimas gracias, doctora Sandoval. ¿En dónde te podemos encontrar? Claro que sí. Mi red principal es mi Instagram, que es dra.marcelasandoval. Ahí en mi perfil van a encontrar una liga, que es mi linktree, y ahí pueden encontrar cómo hacer una consulta personal conmigo o información de eventos que puedo tener. Me dedico mucho a los pacientes con cáncer. Tengo eventos, pero también tengo muchísimas conferencias relacionadas a cáncer de manera gratuita. Muchísimas gracias. Perfecto. Muy bien, pues pasamos ahora con la doctora Soto Aguilar. Hola, doctora, ¿ahora quién nos toca? Bien, para el siguiente segmento y para contrastar un poco con el anterior, tenemos invitada a otra médica, la doctora Adriana Cortés. Permítanme presentárselas en primer lugar. Ella es la directora y fundadora de Bien Plantado, una iniciativa de salud pública que enseña sobre la teoría y la práctica de una alimentación basada en plantas y un estilo de vida saludable. También la doctora Cortés es la traductora oficial al español de la página del doctor T. Colin Campbell, nutritionstudies.org. Doctora Adriana, recién estuvimos revisando que algunos alimentos y nutrientes pueden reducir el riesgo de padecer cáncer. ¿Tenemos evidencia sobre alimentos nutrientes que podrían aumentar el riesgo de desarrollar cáncer? Muy buenos días, ¿cómo estás? Claro que sí, doctora Fran. Y sí, hay una evidencia muy importante. Y acá quiero compartirles unas pequeñas diapositivas porque me parece que es virtualmente imposible hablar del cáncer sin hablar sobre los hallazgos principales del cáncer. Y aunque el nombre de la charla es alimentos que aumentan el riesgo del cáncer, pues yo no creo que un alimento que realmente alimente vaya a producir cáncer. A mí me gusta clasificarlos. Hay comidas que todo el mundo puede comer lo que quiera, pero hay cosas que realmente alimente. Y es imposible hablar de cáncer sin hablar del doctor T. Colin Campbell. Él es uno de los responsables que le mostró a la humanidad sobre el impacto de los macronutrientes en la producción del cáncer. Y es súper importante que entiendan que cuando se empezó los hallazgos del doctor Colin Campbell, en sus más de 35 años de investigación en laboratorio, él fue el que empezó a delucidar las primeras fases del cáncer donde se identifica que hay algo que inicia el proceso del cáncer. Es la semilla que se siembra. Pero esa semilla no se reproduce a menos que le pongan agua, le pongan sol, le pongan aire. Y él identificó que hay ciertos nutrientes en la alimentación que promueven el cáncer. Ahí es donde pasa la promoción. Y ahí después pasa la progresión cuando ya sale el cáncer de su sitio original y empieza a invadir otros sitios. Es importante porque hay alimentos que intervienen las tres fases del cáncer. Iniciación, promoción y progresión. ¿Qué se sabe actualmente? El doctor Colin Campbell, cuando él empezó a identificar que era la proteína de origen animal, aquí me devuelvo. La proteína de origen animal, particularmente la caseína, la proteína de la leche, que en niveles aumentados, más del 20% de las calorías totales, era la responsable de intervenir en la iniciación y en la promoción del cáncer. Y después que se dio cuenta que no eran todas las proteínas, solamente era la proteína de origen animal como representación de un patrón alimentario occidental versus a la proteína de origen vegetal, porque él hizo los estudios también con la soya, él se dijo que la proteína de origen vegetal no promovía el cáncer. Han pasado mucho tiempo y me parece increíble que después de que se aclaró tanto el papel de la proteína de origen animal con el cáncer, con los estudios del doctor Campbell décadas atrás, actualmente no sepamos a nivel de la humanidad qué es lo que produce el cáncer. En el 2018, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud colocó un reporte que involucró más de 22 diferentes expertos en, perdón, de 22 países en más de 80 expertos, más de 800 artículos, se investigaron, se analizaron para sacar conclusiones muy claras. Donde las carnes procesadas hay una evidencia muy fuerte, le dieron la categoría 1A de que causan cáncer. Esto se sabe hace cuatro años y la gente sigue comiendo carnes procesadas. A mí me parece eso increíble. Entonces se comprobó que 50 gramos al día aumenta el 18% el riesgo de cáncer colorectal. ¿Qué es un 18%? ¿Cómo interpretamos esto? El riesgo normalmente es de un 5% en la población general. Un 18 lo sube al 6. Diría, eso no es mucho, pero esto sí representa la vida o la muerte de 25 mil personas al año que mueren de cáncer en Estados Unidos. También este reporte mostró que hay relación con cáncer de próstata, de seno y de páncreas. Y la carne roja se fue calificada como grupo 2A, no con una fuerte evidencia, pero con muy probable evidencia de que produce cáncer. ¿Por qué no lo sabemos? Esto no me queda claro realmente todavía. Cuando instituciones como el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer ha dicho, y ya se sabe, que para evitar la producción de cáncer debemos evitar las comidas procesadas que están generalmente llenas de estas comidas de origen animal. Las carnes rojas y las carnes procesadas y también el consumo de azúcares o bebidas azucaradas. Yo quiero hacer énfasis en algo que también se sabe en este momento y es sobre la progresión. ¿Qué te aumenta el riesgo de metástasis de cáncer? Y se está descubriendo que generalmente se le echa mucho la culpa al azúcar, pero ya sabemos que no solamente debemos responsabilizar un solo ingrediente. Hay que tener un contexto en la generalidad. Y lo que se está demostrando es que hay un receptor que le gusta muchísimo la grasa, el especialmente ácido palmítico, que sí se encuentra en el ácido de palma, pero donde se encuentra en las carnes y en los lácteos. Y esto tiene un gran impacto en el grado en que el cáncer hace metástasis en el cuerpo. Entonces hay otra evidencia que quiero mostrar porque a veces no solamente, ya sabemos que la proteína de origen animal impacta en la iniciación, progresión y promoción. Ya estamos hablando de cualquier tipo de proteína de origen animal, pero hay agentes infecciosos que están presentes en esas carnes de origen animal, como el virus de la leucemia bovina. En el 2015 empezaron a mostrarse los estudios que es responsable del 37% de los casos del cáncer de seno. Y esto, nosotros nos infectamos por consumir leche de vaca que esté infectada. Y hay muchos estudios en Australia, Brasil, en India, en Texas, descubrieron que hasta un 51% de los cánceres de seno están asociados con este virus de la leucemia bovina. En comparación con la terapia hormonal o la obesidad, que también es un factor de riesgo antecedentes familiares, es cuatro veces más probable que nos dé cáncer de seno si nos infectamos. Entonces no solamente la proteína de origen animal, sino con lo que esté infectada esta proteína de origen animal. No quiero dejar esta charla sin mencionar que hay que hay cosas que las personas no creen que causa cáncer, pero el alcohol sí tiene hasta el más mínimo consumo de alcohol algún impacto en la producción del cáncer. Y el sobrepeso y la obesidad, las personas creen que el sobrepeso no tiene impacto y sí. Y generalmente sobrepeso se va asociado a las comidas de origen animal por su altísima grasa saturada y altísima densidad calórica. Entonces esto era lo que yo quería mencionarles sobre los alimentos que cáncer. Muchas gracias, doctora Adriana, por ilustrarnos con tanto detalle en los alimentos que pueden aumentar nuestro riesgo de cáncer. Para encontrar a las personas que la quieren contactar, ¿dónde pueden hacerlo? Gracias, doctora Fran. Nosotros estamos en nuestra página es bienplantado.com. En Instagram también estamos como C bien plantado, C de casa o C de comunidad bien plantado. Tenemos muchos recursos, tenemos una masterclass de 10 horas que habla sobre todos los principios científicos en palabras muy fáciles de entender sobre la alimentación basada en plantas sin procesar. Vamos a pasar ahora a nuestro siguiente segmento que es de cocina. Y para este tenemos a otra invitada muy especial que es la doctora Carla Méndez. Ella nos enseñará una preparación culinaria deliciosa que puede permitirnos mejorar nuestras chances en contra del cáncer. Hola, soy la doctora Carla Méndez-Lossi, especialista en epigenética y alimentación basada en plantas integrales. Además, soy superviviente de cáncer de mama. Y hoy te voy a enseñar a hacer un jugo de soya muy fácil y nutritivo. Utilizaremos ingredientes que se pueden encontrar fácilmente en tu supermercado o abasto de confianza. Como base, usaremos 2 tazas de habas de soya orgánicas, las cuales hemos remojado 12 horas y cocido en olla de presión hasta que estuvieron tiernas. Incluiremos un ajo crudo pelado que le dará un toque picante, además de 2 cucharadas de pasta de sésamo, el zumo de un limón y especias como comino, pimienta y pimentón en polvo. Para decorar nuestro plato pondremos unos pistachos como toque final. Esta receta es muy sencilla. Tan solo tienes que poner todos los ingredientes dentro de una batidora de vaso o un procesador de alimentos y batir con un poco de agua a alta velocidad. Varas investigaciones sugieren que llevar una alimentación basada en plantas integral alta en el consumo de frutas, vegetales, granos y legumbres tienen beneficios en la prevención y supervivencia del cáncer. Gracias a fitonutrientes como la quercitina, isoflavonas, lignanos, vitaminas y muchos más. Mientras bates puedes agregar un poco más de agua si está muy densa la mezcla y vas a batir hasta que tengas una textura cremosa que te guste. Para servir puedes ser muy creativa en tu presentación pudiendo utilizar cualquier plato o fuente de cocina. Decora con más especias ya que le darán un extra antioxidante a tu plato y un colorido maravilloso. Termina con los pistachos, zumo de limón y un toque de hierbas aromáticas. Este hummus lo vas a poder disfrutar con diferentes tipos de crudités como zanahorias, apio o coliflor. ¡Buen provecho! Qué estupenda receta, qué manera de conocer nuevos alimentos para incorporarlos en nuestra cocina. Tenemos la suerte de que en el siguiente segmento también la misma doctora Carla Méndez nos acompaña ahora en vivo. Carla, quisiéramos invitarte a que nos compartas tu experiencia y testimonio como una persona sobreviviente del cáncer de mama. Hola Francisca, muchas gracias. Bueno, yo tuve cáncer siendo muy joven, 30 años y la verdad es que la mayoría de los médicos no creían que yo tuviese cáncer. Fue un poquito de lucha. Yo soy doctora en biología molecular y durante muchos años estudié replicación y el ciclo celular. Y algo me decía que algo no estaba bien, aunque yo hiciera ejercicio, comiera bien según lo que se me decía y realmente yo decía algo no está bien. Resulta que bueno, finalmente se hizo una biopsia, 30 años, tuve cáncer y decidí hacer pues muchos, todos los tratamientos convencionales porque yo tenía en mi mente de yo soy joven, quiero vivir. Y en esos tratamientos convencionales pues se hizo lo que mis tres oncólogos realmente me recomendaron que fue quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia y también fue terapia hormonal, ¿ok? Pero después que pasé por todo eso, que fue un proceso bastante duro, fui haciendo en esos momentos diferentes cambios. Como científica para mí, antes incluso de comenzar el cáncer, ya había empezado una transición hacia una alimentación basada en plantas porque la evidencia científica era tan fuerte que yo decía pues quiero evitar el cáncer, pero en ese momento donde yo había decidido pues vino el cáncer por supuesto y los cambios empezaron a ser mucho más progresivos. Para cuando yo terminé todos los tratamientos convencionales hay algo muy curioso que es que en mi cuerpo quedó completamente destrozado, prácticamente fueron muchos tratamientos con mucha toxicidad y quedé con dolor crónico, migrañas, cansancio crónico que no me dejaban realmente vivir. Tenía 31 años y me sentía bastante mal, ¿no? Recordemos que estos tipos de tratamientos al final del día lo que atacan es el cáncer, pero no hacen que nuestro cuerpo tenga suficientes nutrientes para que nuestro sistema inmune pueda prosperar, ¿ok? Realmente es mucha más toxicidad y que realmente tenemos que quitar la toxicidad de antes y la que generó el tratamiento contra el cáncer. A medida de allí fue conociendo más investigaciones y más investigaciones que decían que realmente transicionar hacia una alimentación basada en plantas integral con muchísimas frutas, muchísimas hojas verdes crudas, legumbres y cereales y nueces realmente era la forma. Entonces yo me propuse, dije, mira, yo voy a dejar todas esas adicciones que uno tenía, que aunque puede ser vegano, pero sigues comiendo harina, sigues comiendo de alguna manera algo de azúcar, sigues comiendo algún tipo de aceite, algún tipo de frito. Dije, mira, jamás. Yo lo voy a dejar, lo dejé de un día para otro y pasé igual de comer 5 piezas de fruta a 10 piezas de fruta al día, pasé de comer un trocito de hojas verdes a grandes platos de ensalada y en 10 días mi dolor crónico empezó a disminuir. Con el tiempo realmente quité muchísimas cosas que mi médico me dijo que jamás se quitaría. Varios médicos, de hecho, mi tratamiento contra el cáncer me dejó con osteopenia con 30 años y me dijo eso jamás se va a quitar. Lo único que no queremos es que se convierta en una osteoporosis y a los 2 años de comer muchas hojas, de comer muchísima fruta, la osteopenia empezó a revertir y al tercer año después del diagnóstico ya estaba en el mayor percentil de densidad ósea para mi edad, cosa que yo digo compromiso, dedicación y una mentalidad de decir vamos por ese camino, ¿ok? Pero también revertí otras cosas. Ahora tengo 35 años y no tengo canas, mi cabello cambió de color, mi piel, mis uñas, ¿ok? El reflujo gástrico que tenía desde la adolescencia se fue completamente y cuando yo hice esa transición donde dije no alcohol, ni siquiera la copa de vino de repente para celebrar, nada de lácteos, nada de harina, sino muchas frutas, muchas hojas verdes y diferentes compuestos realmente antiinflamatorios, como estábamos hablando de las isoflavonas también, pero de diferentes raíces como la cúrcuma, el jengibre, tienen un montón de moléculas que son antiinflamatorias que necesitamos eso para que el cuerpo pueda realmente quitar la toxicidad que generó muchas cosas. De hecho, quiero compartir algo muy puntual y se habla mucho del tema del aceite de oliva, ¿ok? Ya sabemos los grandes beneficios de comer mucha fruta y comer muchas hojas, pero el tema del aceite de oliva fue para mí muy interesante porque tal cual de el aceite no es un alimento integral. Entonces yo me enfoqué en tener una alimentación con grasas integrales, nada más de las que venían de los aguacates y las nueces y dejé de lado el aceite de oliva. En un mes, el dolor que me había producido la radiación en donde me hicieron la radioterapia disminuyó en un 80% y eso para mí me afianzó a que realmente comer alimentos integrales con muy poco procesamiento es lo que necesita nuestro cuerpo para poder realmente recuperarse y sanar. Eso solamente hizo que yo empezara a decirle al mundo qué era lo que me estaba ocurriendo y al día de hoy estoy en Instagram o me he convertido en coach y estoy ayudando a muchas mujeres realmente a hacer ese cambio de alimentación, no solamente por el tema del cáncer, porque sin duda esta alimentación lo que hace es que tú estés muchísimo mejor, pero también te puede ayudar a revertir síntomas y enfermedades crónicas, tal cual como nos han dicho otras de las compañeras que están aquí el día de hoy. Muchas gracias doctora Carla por compartir con nosotros tan interesante testimonio y tan importante, que a veces también, si bien puede ser más oscuro y bien personal, también puede ser muy interesante y nos ilustra, además nos permite ver tantos otros beneficios más allá del cáncer que puede tener adoptar buenos hábitos. Doctora Carla, antes de despedirnos, ¿cómo podrían encontrarte las personas que quieren conectar contigo? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Carleme y en mi página web Carla Méndez-Lossi. Muchas gracias doctora Carla. Ahora pasaremos al siguiente segmento donde Katia Galvis nos hablará de un interesante estudio científico que relaciona el consumo de lácteos con el cáncer de mama. ¡Wow! Estoy muy, muy inspirada con toda esta información increíble. Podemos comprobar que nuestra alimentación es importantísima y por eso yo les quiero hablar de este estudio, un estudio dirigido por el doctor Fraser en el 2020 que investigó la asociación entre el consumo de soya y lácteos y el riesgo de cáncer. Se llevó a cabo el seguimiento de 52,795 mujeres americanas libre de cáncer al principio del estudio por casi nueve años. Estas mujeres se dividieron en dos grupos, las que tomaban leche de vaca y las que tomaban leche de soya. Al final del estudio se detectaron 1,057 casos de cáncer de mama. Lo interesante aquí es que no encontraron ningún cáncer de mama en el grupo de las mujeres que tomaban leche de soya. Así es que los investigadores encontraron un aumento drástico en el riesgo con el consumo de tan solo un cuarto a un tercio de taza de leche de vaca. Las mujeres que dijeron que bebían solo 8 onzas o un vaso al día de leche de vaca, su riesgo de cáncer de seno subió a un 50% y las que consumían más de 2 a 3 vasos de leche de vaca al día aumentaron su riesgo hasta un 80%. Este estudio es muy amplio, los invito a que lean más este estudio de Fraser del 2020 para que vean los resultados. Así es de que, Fran, como podemos ver, este estudio importantísimo, pero te paso el micrófono porque tenemos otro estudio interesantísimo. Guau, Katia, no puedo creer lo interesante de los resultados de ese estudio. En realidad, además, nos hacen pensar tantas cosas, ¿cierto? Y tantas cosas que quizás estamos creyendo o haciendo de la manera equivocada, podríamos hacerlas mejor. Esto nos introduce, de hecho, al siguiente segmento, donde tenemos invitada nuevamente a la doctora Marcela Sandoval para que nos comente de otro estudio interesante que es sobre el consumo de isoflavonas y el riesgo de mortalidad en mujeres sobrevivientes de cáncer de mama. Doctora Marcela, en primer lugar, me gustaría preguntarle ¿qué son las isoflavonas y en qué alimentos las podemos encontrar? Claro que sí. Muchísimas gracias, Fran. Pues bueno, las isoflavonas, como comentado al inicio de este gran episodio sobre cáncer, pues son fitoquímicos. Recordar que fito significa planta. Esto solo lo podemos encontrar en los alimentos que nos nutren y los alimentos siempre van a ser plantas. Y los podemos encontrar principalmente en las leguminosas, como la fantástica soya, que no se le ha dado muy buena reputación, pero es fantástica. Y en otro tipo de leguminosas, como los garbanzos, como las habas, pero también se ha visto, por ejemplo, en los pistaches y hasta en los cacahuates. Ahora, particularmente en el estudio que ahorita mencionaste tú y en donde Katia nos hablaba de otro estudio, que en donde se habla de los lácteos y se le da mucha fama a los lácteos, que si por el calcio ya estamos rompiendo mitos. Pues por este lado, en este estudio publicado en el 2017, en un journal importante que se llama cáncer, queremos romper el mito de que la soya, específicamente con las isoflavonas, pues es más que benéfica. Fíjate que aquí se estudiaron a más de 6,000 mujeres, 6,235 mujeres para ser exactas. Se les hicieron cuestionarios sobre qué es lo que estaban consumiendo y se les dio seguimiento por 9.4 años. Estas mujeres con diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, evaluar los alimentos consumidos por 9.4 años, específicamente en mujeres con cáncer de mama. Y resulta que aquellas que estaban consumiendo mayor cantidad de alimentos con isoflavonas habían reducido en 21% el riesgo de mortalidad en general. Durante el estudio, 9.4 años, pues sí hubo 1,200 muertes de estas 6,200 mujeres. Pero en general se observó un 21% menos de reducción. Entonces, lo más interesante es que dentro del cáncer de mama hay diferentes tipos. Según la acción que tienen las células y se llama de tipos de cáncer que son dependientes de hormonas y tipos de cáncer que no son dependientes de hormonas. Entonces, también podemos encontrar a muchas mujeres en la consulta que en particular a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que el tipo de cáncer que tengo, pues no es dependiente de hormonas, ¿no? Entonces, tenemos muchísimos estudios en donde las isoflavonas actúan para los cánceres dependientes de hormonas como los estrógenos y la progesterona. Pero específicamente en este que estoy mencionando, que fue publicado en el 2017, las isoflavonas también funcionaron para el tipo de cáncer que no es dependiente de hormonas. Entonces, es fantástico. Ahora, algo bien importante para tener claro es cómo funcionan las isoflavonas o los fitoestrógenos en el cuerpo humano. Porque mucha gente dice, es que siguen siendo estrógenos, no los consumas, ¿no? Los estrógenos que no queremos que consumamos o que consuma el ser humano, pues son los estrógenos que vienen de los animales. Esos no tienen nada que ver con nosotros. Pero vamos a imaginar células de cierta parte de nuestro cuerpo, en este caso en particular, para el estudio, vamos a imaginar células de las glándulas mamarias, que tienen, digamos, artefactos que les vamos a llamar receptores, en donde los estrógenos, que son hormonas que van circulando en sangre, se van a unir a los receptores de las células y van a tener una función. En diferentes tipos de cáncer, pues estos receptores están saturados de una sobrefunción estrogénica. Y eso ocurre principalmente cuando consumimos productos que la industria les llama alimentos, como los de origen animal, que van a tener un efecto excesivo de hormonas en nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa cuando consumimos isoflavonas, que son estrógenos de las plantas? Pues estos se van a unir a estos receptores con muy buena afinidad y van a tener un efecto más suave, haciendo una regulación hormonal, si eso es lo que estamos buscando. Entonces son maravillosas las isoflavonas para hacer la regulación hormonal, que no nada más van a funcionar en el cáncer hormonodependiente o no hormonodependiente, sino en otro tipo de enfermedades que también tienen que ver con hormonas, estas enfermedades que les llamamos las ginecológicas. Wow, muchas gracias doctora Sandoval por su intervención. Es decir, el consumo de isoflavonas no solamente se asocia a menos riesgo de desarrollar cáncer, sino también una vez que ya tenemos cáncer, se asocia a una mejor evolución con menos mortalidad. Muchas gracias por sus comentarios. Katia, ¿qué te parece que invitemos a la doctora Sandoval y al resto de las panelistas de hoy para este último segmento? Sí, me encantaría. Vamos a preguntarles a nuestras invitadas. Bueno, pues para cerrar con broche de oro, como decimos en México, nos gustaría preguntarles una pequeña preguntita y sería, ¿cuál sería tu platillo favorito que incluyan todos estos alimentos protectores contra el cáncer? ¿Cuál sería? Muy bien, perdón. Adri, por favor, adelante. Gracias Marcela. Bueno, yo estoy realmente fanática de las crucíferas. Entonces las crucíferas por estos ingredientes tan maravillosos que tienen, que se llaman sulforofanos, son maravillosos. Pero una cosa, mi platillo ideal, sí, altísimas y varias crucíferas, pero también con los otros alimentos. No solamente se trata tan, con lo dijo Marcela, las hojas verdes oscuras, los diferentes colores que mencionó Carla, todo ese alimento, desde que no tengan nada de origen animal ni nada procesado, una variedad de todos los alimentos, es perfecto para la prevención y el tratamiento del cáncer. Bueno, a mí se me ocurre, específicamente en un platillo, mi favorito es el tofu revuelto, que lo podemos machacar, le podemos poner una salsita, por acá en Monterrey, México se le llama de tomate, en algunos otros países o incluso zonas de México se le llama jitomate, pero me refiero al rojo. Y qué tal en una cama de hojita verde oscuro y ponemos a un lado, digamos, un revoltijo de diferentes vegetales, qué tal pimientos de colores con los betacarotenos, qué tal poner unas crucíferas, como menciona Adri, con unas colecitas de brusela, un brocolito por ahí, ponemos kale también, la col rizada, sazonamos con hierbas y especias y los invitamos todos por ahí a una cenita de tofu revuelto, qué tal. Bueno, para mí es que presenté el hummus y para mí es uno de los alimentos más increíbles que hay y se puede hacer con cualquier tipo de legumbre y yo lo haría en un platillo, pondría un plato gigante de hojas verdes, gigante, rúcula, lechugas, canónigos, le pondría un cuarto de ese hummus y le pondría también unas patatas al vapor o una quinoa. Eso sería un platillo ideal para mí, fenomenal. A mí me gustaría también mencionar algo porque platicamos ampliamente sobre la soya, pero no dijimos que no nada más es el frijol de soya, sino que también tenemos a fabulosos productos mínimamente procesados como el tofu, que ahorita mencioné, el tempeh, que parece por ahí como un pastelito de soya delicioso, la lechada de soya y el edamame, que bueno es este frijolito de soya, de soya verde y muy importantemente la soya en particular, pues debe de ser orgánica y no genéticamente modificada. Entonces con esto podemos tener grandísimos beneficios y lo que no recomiendo en particular es la soya ultra procesada, que es lo que se ve ampliamente como las hamburguesitas, las salchichas de soya, etc. Pero los que acabo de mencionar, sí. Y quisiera también destacar el papel tan importante de la cúrcuma, ¿sí? Para cualquier tipo de... y para todos los platillos, para el revoltillo de tofu, para el hummus, cúrcuma, donde quieran, cuando quieran, en diferentes preparaciones, es fundamental para un paciente con cáncer. Muchas gracias queridas panelistas, muchas gracias también a toda la audiencia que nos está acompañando hoy día en este episodio de Un Mundo Saludable. No se pierdan el siguiente episodio, donde vamos a estar conversando y comparando distintas dietas junto a otros expertos. Así es de que corre la voz con tus amigos y familiares, porque recuerda, todos vivimos en este mundo. Hagamos de él un mundo saludable.